¿Qué es el conocimiento de las guías? Todas las guías insisten en la cumplimentación y que en prevención secundaria de la cardiopatía isquémica la aspirina, la estatina y en este caso un IECA jugarían un impacto grande e incluso reforzando el mensaje en el sentido de decir que no es lo mismo tomar las tres individuales que tomar las tres en una misma pastilla y no solo por la cumplimentación sino porque probablemente uno se refuerce a la otra también. Gracias por ver el video.